Buenos días, hoy somos en Gilet y vamos a ver cómo hace un paella. ¿Es paella o no? ¿Es paella o no? Ah, fideoa, fideoa de marisco. Ahí tenemos los espectadores que ven en vivo y en directo cómo se hace una fideoa. El señor cocinero experto y el ayudante de pinche, hola, pues ya está. Aquí está todo el mundo, mira qué cola, esperando que se haga la fidea, pues tiene buena pinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!